Antes de estar en stream con ustedes, yo tengo tanto el cumpleaños de mi prima como el cumpleaños de mi hermana el 14 de febrero Ve con ellas, estaremos bien No Mírenlo, Omar, queriéndose eso, ser tan fácil de mí ¿Por qué, Omar? ¿Qué pasa? Tienes otros paranes ese día ¿Por qué me dejas ir tan pronto? No, Omar, tienes que insistirme Ese día salimos con otras Ah, sí, yo las voy a estar persiguiendo con un... ¿Conocen el fierro golpeador de parejas felices? El fierro golpeador de parejas felices Golpealos hasta que no se muevan Con eso los voy a estar esperando desde atrás